Felipe Kass, muy buenas noches. Buenas noches, Matías. Cuando le piden que nombra a cinco grandes chilenos, dice Gabriela Mistral, el padre Hurtado, Felipe Berrío, Violeta Parra, Patricio Edwin, ¿no se le viene a la cabeza nadie de su sector? Por supuesto, se me viene a la cabeza, por ejemplo, mi padre, a quien extraño mucho y perdí a los seis años. Desgraciadamente me parece un poco autorreferente ponerlo en la franja. ¿Del ámbito público no se le viene a nadie de su sector? Sí, hay varias personas que le tengo, obviamente, mucho respeto. ¿Me da uno de los nombres, por favor? Pero nombré a esos cinco, que encuentro que han sido grandes chilenos y bastante transversales, y por lo tanto me pareció y estoy convencido que han hecho un aporte notable, tanto en el plano social como en el plano cultural al país. Lo que pasa es que nombré a estas personas de marcada tendencia distinta a la suya, de partida mucho de Dios conservador, usted se dice liberal. Perdón, Patricio Edwin es de marcada tendencia distinta a la mía. Sí, es un conservador, usted se dice un liberal, pero da lo mismo. Patricio Edwin es un demócrata cristiano. Sí, pero es un conservador. Muchos dicen que esto es otro disfraz de Felipe Kass, que es una manera de desmarcarse de su sector. ¿Qué responde a eso? Yo creo que son aquellos que viven en el pasado, y que no se dan cuenta que hoy día Chile tiene que quebrar la lógica que nos tiene atrapados todavía en un Chile polarizado. ¿Por qué yo no puedo sentirme cercano a un Patricio Edwin? De hecho, agradezco a la familia que me invitó a poder dar unas palabras en el día de su fallecimiento. Entonces, yo honestamente creo que aquellos que dicen, y que siguen atrapados en la lógica del sí y el no, que siguen atrapados en la lógica de Allende y Pinochet, de hecho veo al Frente Amplio en esa misma lógica, veo desgraciadamente muchas veces a la UDI en esa misma lógica, nosotros creemos que Chile esa etapa ya la superó. Y por eso creo que hoy día necesitamos un presidente que pueda quebrar esas fronteras. Y los dos candidatos que están al lado mío son políticos de la época de la transición que representan ese Chile dividido entre el sí y el no. Déjeme traerle a Felipe Berrío a colación, pero por otro tema. Dice, yo no juzgaría. En el caso de aborto, Felipe Berrío... Señor, los minutos espero que se recuperen, por favor, señor director. Felipe Berrío dice, en caso de aborto, yo no juzgaría jamás a alguien por optar por un caso u otro. No podemos, no podemos obligar a alguien a ser héroe. ¿Usted condenaría a una mujer que fue violada y que quiere interrumpir su embarazo? De hecho, no. Y de hecho, lo que propuse en el caso del aborto es una indicación que, desgraciadamente, no fue aprobada, donde jamás una mujer vaya a presa. Lo que se tipifica es el delito en el caso de los médicos que realizan efectivamente el aborto. Y he planteado que en ese caso chocan dos valores muy importantes para un liberal. La libertad de la madre y la libertad del hijo. Para quienes creemos que hay una vida, es muy importante poner ese derecho del más indefenso primero en la fila. Como liberal, supongo que también está a favor de legalizar las drogas. Como liberal, estoy a favor de que efectivamente los adultos puedan hacer lo que quieran con su vida, pero hoy día tenemos un grave problema. ¿Con cualquier droga, Felipe? ¿Liberalizar las drogas, cualquier droga en Chile? Creo que tenemos que avanzar hacia eso. Perfecto. Sin complejos. Pero al mismo tiempo, creo que tenemos que preocuparnos del grave problema que tenemos hoy día, que tenemos el consumo más alto de drogas entre nuestros jóvenes. Y de hecho ha aumentado con mucha fuerza en el último tiempo porque se ha generado la falsa percepción de que la droga en nuestros jóvenes no genera daño, particularmente la marihuana. Y eso creo que es un flagelo muy importante. ¿Usted ha tenido experiencia con la marihuana? La propuesta que estoy haciendo a Chile es que tengamos un sistema de licitaciones para que los recursos que podamos recoger de ahí los podamos invertir en prevención y combatir con muchas fuerzas. ¿Usted ha tenido experiencia con consumo de marihuana u otras drogas? He tenido experiencia, sí. ¿Cómo ha sido? Ha sido una experiencia personal hace ya 15 años. ¿Con marihuana o con qué drogas? Consumo de marihuana simplemente. ¿Consumo habitual? ¿Sigue consumiéndolo? No, simplemente fue en un encuentro con amigos. Perfecto. Por último, yo quiero pedir los segunditos que interrumpió el señor Sandón. Si usted fuese presidente, hubiese pedido, era muy chico, yo lo sé, hubiese pedido que trajeran de vuelta a Pinochet a Chile? No, yo creo que fue muy bueno que se pudiera juzgar a Pinochet en Londres. No, terminó viniendo a Chile. Bueno, por lo mismo le digo. Yo no habría pedido que viniera a Chile. No, no habría pedido que viniera a Chile. Disculpe, le escuche mal. Muchas gracias, señor.